Uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón Viviendo cada instante, haciendo nuestra parte El sueño de una gran nación se hará realidad ¡Cuante misión! ¡Oh, oh, oh! Uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amanece en un gran país, llegó el lunes otra vez Un nuevo chance para ser feliz, trabajar y ser mejor que ayer Viva la mañana, que empieza la semana Con todo un cargamento de cosas por hacer Hoy es lunes, con optimismo hay que trabajar Y empezar la semana con más fuerza y con más ganas Hoy es lunes, con optimismo hay que trabajar Viva la mañana, que empieza la semana Semana, señoras y señores, lunes 15 de diciembre del año 2014 ¿Cómo están? Arriba Guatemala A empezar con ánimo, con energía, con esa fuerza necesaria que necesitamos Estamos en la cuenta regresiva Nueve días para celebrar, por supuesto Y escuchar maravillosos villancicos Abrazarnos, darnos todo el cariño del mundo Estamos en la época más bonita del año En la época de Navidad, en la época de querernos De consentirnos, de expresar todos nuestros sentimientos Bienvenidos a Viva la mañana Un largo camino por recorrer hasta las 10 Estamos con ustedes, María René, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Qué elegante, qué bonita Habíamos visto la cintura por arriba en las noticias Pero así está increíble ¿Qué les parece? Qué guapa está hoy Muchas gracias Guapa y contenta Porque sí, ya saben qué Ustedes se han dado cuenta Faltan dos semanas para que iniciemos un nuevo año El 2015 ya está a la vuelta de la esquina Y claro, ahora muchos están Haciendo una retrospectiva De lo que fue el 2014 Aprendiendo de todas esas cosas Que quizá no logramos cumplir O esos errorcitos Que siempre son lecciones de vida Por favor, hagamos ese ejercicio En estas dos semanas que nos quedan Para ingresar al 2015 Con la mejor actitud Con ánimo, con energía, con fuerza Ya están los chicos ahí Pero miren, con todo Con todo Y hoy tenemos dos tigresas en el estudio Dos leopardas Muy bien, ahí están Señores, señores Empezamos con ánimo y energía, chicos ¿Cómo están? Buenos días, Alejandro ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos muy contentas Y hoy venimos casi que disfrazadas Pero contentas de estar aquí Pero no Estás hermosa No sabemos quién se disfrazó de quién Pero están iguales Muchas Estamos igualitas Pero no Muy contentas de estar acá Empezando el día con todos ustedes Esta mañana de lunes 15 de diciembre Puede que muchas cosas parezcan negativas Pero no Esta época es la más linda del año Porque todos estamos con un corazón dispuesto Así que no arruine No deje que nada Ni nadie le arruine esa época Y ese corazón tan lindo Que todos disponemos en estas épocas Y también Pues hay que creer por las cosas positivas ¿Verdad? Exacto Si no fuéramos una familia armoniosa Como lo somos Dos mujeres que se visten igual Pero no Están bien Va bien la cosa Hasta somos Twinties ¿Verdad, Lorraine? Y no hay rivalidad Muy bien, chicas Bienvenidas Muchísimo gusto Y por supuesto Nos vamos también con Byron y Lorraine Que están en otro punto de la casa Chicos, ¿cómo están? Buen día Bienvenidos No está viendo doble No, no está viendo doble Está viendo diferente Lo que pasa es que es otra versión De lo que usted puede utilizar En cuanto a Animal Print Te ves hermosa también Muchas gracias Mi querida Lorraine Y qué bueno que nos está acompañando Usted también ya Estamos iniciando esta semana Ocho de la mañana Veintisiete minutos Venimos cargados de mucho positivismo Muchas ganas de hacer las cosas muy bien Para que usted también disfrute De esta semana De esta jornada Que de verdad nos prepara Muchas cosas muy, muy, muy buenas Así es, ya iniciamos la jornada Ya estamos a mitad de diciembre Y es momento de reflexionar Todo lo bueno Todo lo positivo y negativo Que nos pasó en el año ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para mejorar y cambiar Para el próximo año Y empezar ya Con pie derecho Con pie derecho Ahí estamos Me encanta, me encanta Como debe ser este día Bueno, pero no solo las chicas Están guapas esta mañana También debemos darle Los cumplimientos necesarios Y obviamente Muchas gracias También a usted Ricardo También que no sabe Que me llamó la atención Esta mañana Su saco Es el saco Es el saco Para arriba Para arriba Porque se hace un poquito Más de frío Y ahí está Pero la nueva colección De Saúl E. Méndez Vayan Hay unos sacos Impresionantes Espectaculares Los chalequitos Los chalequitos Que siempre quedan Muy bien ¿Verdad? Y la corbata Me fascina Para el tiempo del año Esta corbata tejida Que es la última tendencia También de lo que se está usando Ahora ¿Verdad? Yo creo que usted se llevó La que yo tenía apartada ¿Ah? Yo creo que usted se llevó La que yo tenía apartada Pero estos saquitos Los puede encontrar Sin ningún problema ¿Verdad? Ahí los puede encontrar Tres botones Vuelve otra vez Una línea un poquito Más estilizada Toda la colección De Saúl E. Méndez Los está esperando Como siempre Y gracias a Saúl Ocho años Vistiéndome con esta Gran marca guatemaltega ¿Verdad? Me encanta Me encanta Muy guapo Ricardo Muy guapo Vamos a empezar chicos Con el sabor de la Navidad ¿A qué sabe la Navidad? A ponche A tamales ¿A qué más? ¿Qué fue lo más rico Que comieron este fin de semana? A ver Yo tamal ¿Tamal? Yo me comí mi primer tamal ¿Usted me quería Lorraine? Tamalito también y chuchitos Tamalitos y chuchitos ¿Por allá qué comieron? Ponche Hubo piernita Hubo piernita Piernita Rellena Ponche Ponche Yo ayer me comí unos chuchitos Mi travedad En este espectáculo De luces maravillosos Nos ha invitado mi amiga Flor Querida Un beso grande Por tan linda reunión Y nos comimos Para cuando ya sea Un poquito más de frío Unos chuchitos ahí Rellenos de pollo Y hierbas Delicioso Ay que delicia Y un chocolatito caliente también Disfrutando de la noche Hay que disfrutar ¿Verdad? Y así es la Navidad Y así la compartimos con ustedes Empezamos con esto El eggnog Es una bebida Hecha de leche Azúcar Y huevos Popularmente Durante las festividades De fin de año Y se deriva del posset Una bebida medieval europea Hecha con leche caliente Existen recetas Con alcohol Y otras sin él El ponche de huevo Se sirve como bebida Durante la Navidad Y la víspera De año nuevo Eggnog Significa literalmente Huevos dentro de una pequeña taza Se utiliza para brindar Por la buena salud Nog Es una palabra De un dialecto Del inglés antiguo De orígenes desconocidos Y que se usaba Para describir A una clase de cerveza fuerte Y de ahí Noggin Que es decir Copa pequeña Si bien se la descubrió Por primera vez En el siglo XVII La palabra Eggnog Se mencionó Por primera vez A principios del siglo XIX Y se popularizó Tanto en Inglaterra Como en Estados Unidos Los británicos También lo llaman Eggflip Todo comenzó en Inglaterra Donde Eggnog Era la marca De la bebida De la clase alta Pero se volvió Muy popular En los Estados Unidos Donde existía Una gran cantidad De granjas Y productos lácteos Al igual que de ron Es una creación De origen inglés Que proviene De una bebida caliente Británica Denominada Pocet Compuesta de huevos Leche Y cerveza o vino La receta Para preparar Eggnog Ha recorrido Grandes distancias Adaptándose A los sabores locales De los lugares Donde desembarcó ¿Y tú La has probado? Bueno, qué buena manera De empezar la mañana Chicos ¿Cómo parecieron? Qué rico es, ¿verdad? El Eggnog Es la máxima Y dice que se puede tomar Calentito también, ¿verdad? Sí Y con piquetín Sí Hay gente que lo hace En casa, ¿verdad? Que lo hace casero Que lo hace muy rico Sí, en mí esta nos lo vieron Hacer el año pasado Tiene toda su teoría No es hacer así Como cualquier cosa ¿Verdad? Tiene todo su sistema Hay que ponerle huevos Y leche Hay que ponerle huevos Hay que ponerle huevos Para que se vaya muy rica Si no, no es el negro Es el secreto El secreto es ponerle huevos Ponerle huevitos Bueno, señores y señores Anabeli nos acompaña Como siempre Presente 55 años En nuestra mesa En la mesa De todas las familias guatemaltecas Y nos encanta compartir Los buenos sabores De esta mayonesa La nueva olivelli De Anabeli Que tiene muy buenas propuestas Muy buenas alternativas Y en este caso Estamos comiendo Unos tomatitos rellenos Con esta mayonesa Muy rica Y que tiene arroz Tiene arrocito y cangrejo Cangrejo Qué rico ¿Saben qué? Con todo lo que sobra Se puede rellenar un tomate ¿Verdad? Le sobra algo el fin de semana Lo pone adentro del tomate Y ya tiene una buena propuesta ¿Qué les parece? Realmente sí Riquísimo Y el toque que le pone Ese saborcito rico Es olivelli light Es riquísimo Es riquísimo Esta mayonesa ¿No vale? Me encanta Me encanta Porque tiene todos los beneficios Del aceite de oliva Con omega 3 Que es muy saludable O sea que no se sacrifica El sabor Por el hecho de que sea Saludable y light Es una rica Una rica alternativa Bueno y si no Te enteraste todavía De esta gran promoción De esta super oportunidad Que tenemos De compartir 55 años Celebrando con grandes premios Tuti nos cuenta Que se trae Un show con Tuti Y esta alegría de Anabeli Vamos contigo Tuti Como siempre Un show con Tuti Y Anabeli Agradecen tu lealtad Con la promoción De aniversario 55 años De generación en generación Envía un mensaje de texto Al 3939 Con el número De hora y lote Impreso en los envoltorios De Anabeli Automáticamente participas En el sorteo De un carro último modelo Motos Tablet Computadoras Televisores Estufas Refrigeradoras Hornos Y muchos premios más Disfruta y gana Con un show con Tuti Y Anabeli Muy bien Anabeli Señores de 55 años Está muy bien Bueno Y después de comer Este tomatito Usted tiene algo bonito Que ponerle a esta navidad Ay por favor Claro que si Esas frases Lindo verdad A mi me encanta Buscarlo Se hundió el barco Por el Ah si verdad Por el se hundió La piedra Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Que les parece si también repasamos una frase Todos los días le estamos brindando una frase Para poder tenerla cerca de sus corazones En esta temporada Para poder motivarlos a quizá compartir un poquito más Y claro usted mismo ser una persona mucho más feliz Mire esta frase que linda que le damos hoy Hoy haré que mis minutos se llenen de risa Mis horas de amor Y en mi corazón que crezca la alegría La paz Y la esperanza Me encanta Me encanta Amén Los minutos que se llenen de risa Es lo que necesitamos Realmente por favor Aprendamos a disfrutar De todas esas cositas Van a haber cosas quizá no muy placenteras Pero realmente Eso es lo importante Verdad Encontrar Esas situaciones Que nos van a alegrar Y que van a hacer que nosotros Crezcamos Como personas Así es Que bonito es eso Verdad Ahí está Una frase linda Verdad Cuantas frases bonitas Hacen para la navidad Hay muchísimas Incluso no se necesita Ser una frase importante Más que decir Palabras reales Con el corazón Las que salgan de adentro Verdad Está muy bien Vamos al mundo del espectáculo chicos Bueno si Ya reseñamos hace un ratito Que se produjo Mis mundos Este fin de semana Y tenía un par de Muy bonita Si No es ella Ahí está Entre quienes se decidió Miren es Megan Fox Mucha No me digan que no Y les dije que se parece Bueno ahí están las cinco finalistas Estamos hablando Esa es la que ganó Sudáfrica Exactamente En tercer lugar Lo ganó Inglaterra Todas peinadas igual Todas peinadas igual El peinador no se hizo bolas Esa noche O sea Díganme si no se parece Megan Fox No es igual Está con Lorraine En la espemaria De la semana pasada Con el chumano Con la tutumusta Que bonito Miren que lindo Y este pelo ¿Dónde es? Bueno Segundo lugar Viene ahora A ver Esos momentos Que son de nervios Ahí está Inglaterra Sudáfrica Que guapas Australia Y Hungary Ahí está Muy bien Venga I'm hungry Chica cabal Ahí está Entonces ya viene El momento cúspide Que lindo Que ya quedan Y se quedan como princesas Alrededor del trono Y ya viene en este momento El nombramiento De Sudáfrica Como Mis mundo 2014 Es Es Jesús De Nito Es Es Qué lindas todas Linda Pero la que ganó De ver en el show Sí, realmente Ahí va ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? South Africa South Africa Ahí está Qué lindo Se llama Rolling Strauss 22 años Rolling Strauss Ah, 22 años Ya que agradece mucho A la gente del Poliemportivo De Pajapita Que nos dio la invitación Para realizar El certamen Abierto a todo el público ¿Verdad? Muy bien Totalmente Muy, muy bien La tonografía Coronado por la princesa Elsa de Frozen En persona Sí, que onda Con ese vestido Qué linda No, no Bueno, sí Hay que decirlo Verás Sí, se vio empañada La celebración un poco Pues la ausencia De Honduras Obviamente ¿Verdad? Que fue asesinada Hace un par de semanas Pero bueno Eso no impidió Que se regresara el evento Que se regresara el evento Sí, la mencionaron La recordaron Y son como una suerte De hominaje Y ya no Ya Honduras Ya no envió a nadie O sea, ya no Ya se Claro que dos Descierta su participación Sin ocupar el puesto Exacto Pero bueno Ella es Rolling Strauss Guapísima 22 años Sudáfrica Es la ganadora Muy bien La mujer más bella del mundo De acuerdo con esto Está muy bien Muy bien Fíjense que El protagonista De la nueva película El Hobbit Es el dragón Smov ¿Verdad? Entonces dice uno Bueno, entrevistan a los actores Entrevistan a los personajes Y todo Pero habrá que entrevistar Al dragón En algún momento Y llegó a un programa De televisión Miren Lo